Me da mucho gusto estar en este lugar que está a punto de terminarse y que está abierto a todas las personas que lo quieran conocer. Esto del tema faro viene de los faros de la Ciudad de México, estamos replicando este modelo en donde a través de este tipo de espacios podemos permear en la comunidad y también mitigar mucho el tema de la violencia, de la inseguridad que tenemos en específico en esta zona. Una de las características principales del faro es que debe de establecerse en el lugar más complicado de una ciudad para empezar precisamente a través de acciones directas hacia la comunidad, poder mitigar todo este tipo de cuestiones. Entonces, estamos muy contentos porque ya está a punto de terminar la obra, ya no están a punto de entregárnoslas, pero nosotros lo que corresponde directamente a la subsecretaría en la parte operativa, pues nosotros ya iniciamos con algunas actividades y eso conlleva a buscar a las personas idóneas para poder llevar a cabo estas acciones y es ahí donde encontramos a Sofía Ochoa y al Club Rotario, que son la instancia ejecutora del programa Faro, quienes van a estar llevando a cabo estas actividades. Cada faro tiene una personalidad, la personalidad del Faro Quintana Roo es de Artes Audiovisuales y se decidió al inicio del proyecto que fuera así por varias razones. Una, porque las artes y oficios relacionados con las artes audiovisuales son muchísimos y muchos de ellos tienen relación con el turismo, como vestuario, maquillaje, carpintería, electricidad. Son oficios que se pueden desarrollar y aquí van a poder tener una formación en esos oficios y eventualmente autoemplearse o irse a trabajar a algún hotel. Eso es fácil que suceda. ¡Gracias!